Te doy la bienvenida a esta hipnosis especialmente diseñada para que tengas una relación sana con la comida, una relación sana con tu cuerpo. Esta hipnosis está especialmente indicada para que la escuches de noche cuando te vayas a dormir, pues al finalizar entraremos en un sueño agradable y reparador. Tú por tu parte simplemente déjate llevar por mi voz. Lo vas a hacer de la mejor forma. Y sin mayor espera, empezamos. Y para empezar te invito a que adoptes una postura cómoda, una postura de sueño. Hazlo sin prisa alguna, a tu ritmo. Acomódate. Y vamos a empezar prestando atención a la respiración como si fuera la primera vez. Presta atención a tu respirar como si fuera la primera vez que lo atiendes. Y a través de tus fosas nasales, siente el relajante recorrido del aire. Un aire fresco, lleno de vida, que entra en ti cada vez que inspiras. Si en algún momento tu atención se ve a otras cosas o algunos pensamientos, no pasa nada. En el momento en el que te das cuenta, posas de nuevo tu atención sobre la respiración, sobre tus fosas nasales. Y respiras. Y respiras. Respiras y sientes con cero esfuerzo como el ritmo de tu cuerpo se va quietando. Te vas sumergiendo de forma natural en un agradable estado de hipnosis. Respira profundamente. Muy bien. Ahora vamos a contar mentalmente del 10 al 1. Y en cada número que contemos, podrás sentir como tu cuerpo se sumerge en un estado más profundo de relajación. Podrás sentir como tu cuerpo pesa cada vez un poco más. Y empezamos a contar y cuentas 10. 9. 8. 7. 6. 5. Y tu cuerpo pesa más y más. 4. 3. 2. uno, y tu cuerpo pesa, pesa y permites que pese, y tu cuerpo pesa desde tu cabeza hasta tus pies y se funde con el colchón, se funde completamente en una calma profunda, y toda la tensión que hubiera podido acumular, tu espalda se libera, se suelta, tu mandíbula se relaja, tus párpados pesan de una forma muy profunda y agradable, tu respiración es más calmada, y tu mente, tu preciosa mente sea quieta, en tu mente reina ahora la calma, muy bien, ahora te voy a pedir que profundices más y más en ti, imagina que te adentras en lo más profundo de ti, en un lugar muy íntimo en el que tienes una conexión contigo total, imagina ahora que estás en tu interior, en un lugar en el que puedes hacer y deshacer de la mejor forma, en el que puedes tomar conciencia y liberar aquello que ya no necesitas, esas conductas, esas adicciones, a las cuales ya no necesitas aferrarte, estás en un lugar muy poderoso, estás en ti, y aquí en tu interior te voy a pedir que imagines que te visualices a ti, que visualices a tu cuerpo y a tu mente enfrente de ti, y mírate sin juicio alguno, contempla a tu cuerpo sin juicio alguno, contempla a tu mente sin juzgarla, pues no estamos aquí en este fascinante lugar llamado vida para juzgarte, estamos para amarte, y lo primero que vamos a hacer es contemplarte y te contemplas, sin reaccionar, sin intervenir, solo con total aceptación, porque ese cuerpo que ves, esa mente no son malos, son preciosos, son necesarios para que tú te descubras, descubras, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es mantenernos contemplando a tu cuerpo y a tu mente, y les vamos a dar las gracias, gracias por acompañarnos hasta aquí, dale las gracias a tu cuerpo y a tu mente, por acompañarte, por acompañarte en este viaje, gracias, gracias, gracias de corazón, y mira como tu cuerpo y como tu mente reciben tu amor, tu reconocimiento, tu homenaje, tu cuerpo y tu mente se sienten en paz, en una calma agradable, muy en paz, ahora te pido que te acerques a tu cuerpo y a tu mente y te fundas con ellos, como quien se pone una camiseta por la mañana, y de repente conectas con tu cuerpo y con tu mente, que se sienten en calma, muy bien, ahora te voy a pedir que posees tu atención sobre tu abdomen y en concreto sobre tu estómago, ahora imagina que unas manos divinas, unas manos amorosas, abrazan tu estómago, y lo abrazan con amor, a través de estas manos divinas, amorosas, les transmites a tu abdomen, le transmites a tu estómago, que ya no necesitas usarlo para mantener tus vacíos, ya no necesitas usar esta parte de tu cuerpo, para anestesiar aquello que sientes, ya no necesitas usar tu estómago, para anestesiar lo que sientes, y tu estómago se siente en paz, tu estómago se equilibra, se siente pleno, se siente pleno, se siente pleno, muy bien, ahora imagina, visualiza y siente con todo el amor del mundo, como esta misma energía, como esta divinidad amorosa, envuelve tu cavidad bucal, con mucho amor, como si fuera un abrazo, y se transmite el mensaje, ya no es necesario usar tus papilas gustativas, usar tu cavidad bucal, para anestesiar lo que sientes, ya no es necesario masticar y saborear intensidades, para anestesiar lo que sientes, y tu cavidad bucal y todo lo que en ella habita, tus papilas gustativas, todo, se equilibra, se armoniza, se siente en paz, se siente en paz, se siente en paz, muy, muy bien, ahora visualiza, enfrente de ti comida, comida que en el pasado usaste para anestesiarte, todo aquello que comiste, que no era bueno para ti, todo aquello que comiste, desde tu vacío interno, desde buscar anestesiar lo que sentías, todo aquello que comiste, y con lo cual estableciste una relación que no era sana, mira esa comida, pero mírala, libre de todo juicio, pues no vamos a juzgar a esos alimentos, al revés, les damos las gracias, por permitirte conocerte, gracias alimentos, porque gracias a ellos tú ahora puedes ver, que ya no los quieres usar para anestesiarte, ya no vas a comer para hacerte daño, gracias alimentos, y desde esta misma energía amorosa divina, sientes el eco en tu interior, ya no necesitas estos alimentos, para anestesiar lo que sientes, ya no los necesitas, ya no hay necesidad, y la relación con ellos se libera, se sana, y se diluyen en paz, se diluyen. Ahora enfrente de ti, observas nuevos alimentos, sabores, que son saludables, a la vez que agradables, con un sabor tan natural, que es precioso, sabores auténticos, sabores respetuosos con tu paladar, con tu sistema digestivo, contigo, y se establece con ellos, una nueva relación sana, pues disfrutas ahora, de comer alimentos respetuosos para contigo, en la cantidad que tu cuerpo necesita, desde su salud y plenitud. Nace una relación sana, en la que no engulles, sino que comes sin prisa, percibes detalles y sabores, que antes no percibiste, disfrutas de los alimentos auténticos, disfrutas de los alimentos y de su salud, y tu cuerpo se siente agradecido, lleno de vida, y te nutres, te nutres. y te das cuenta, de lo preciosa que es esta relación, que sientes a través de estos alimentos, te sientes tan en paz, cada vez que comes, a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, pues no huyes, pues te sientes en paz y disfrutas de tu tiempo, disfrutas de ti. Muy bien. Ahora, por último, todos esos vacíos que en el pasaste trataste de llenar o anestesiar con alimento, con comida que no necesitabas, todo ello aparece enfrente de ti de forma respetuosa contigo, quizá parezcan recuerdos dolorosos, quizá parezcan soledades, todo es bienvenido de corazón, pues todos los humanos tenemos este espectro de intensidades, pero la relación que ahora estableces con todo ello es nueva. Déjate llevar. Mira todos esos vacíos. Dios. Y míralo sin juicio alguno, todo aquello que trataste de anestesiar en el pasado, con comida que no necesitabas, lo contemplas ahora con una mirada amorosa, pues tú estás recibiendo el abrazo divino del amor. Y esas situaciones están siendo abrazadas por el abrazo divino del amor. Y reciben tu respeto. Y se siente sin miedo y es hermoso, pues tienes derecho a sentir lo que sientes. Es precioso permitir que tu corazón se encargue de lo que sientes. Y te miras a ti. Y el vacío del pasado se transforma en amor. Lo que sientes es amor. Permites la hermosa transformación. Pues eres un ser plenamente aceptado. Completamente amado. Pues la vida te ama siempre. Pues tú eres fruto hermoso del amor. Y puedes sentir la plenitud en tu cuerpo. La plenitud está ahora en tu sistema digestivo. La plenitud está en tu cavidad vocal. La plenitud está en tu mente. Y también está en tus emociones. Te dejas llevar por la plenitud. Y tu cuerpo hermoso descansa. Descansa. Este acto presente de amor que has tenido para contigo y que mantienes se expande hacia el futuro. Así como también se expande hacia el pasado. Y tanto en el pasado como en el futuro. Habitan la plenitud del presente. Y con gratitud hacia el presente. Te acomodas una vez más, te acurrucas. Sueltas. Sueltas el cuerpo. Sueltas la mente en la profunda comodidad que te envuelve. Y respiras. Respiras el aroma de la vida. Respiras la calma de la noche. Y las estrellas y la luna te cuidan. Y te sumerges en un profundo sueño. Te sumerges en el más profundo y agradable de los sueños. Y ahí reposas. Aquí. Descansas. Aquí. Descansas. Descansas. Y descansas. Felices sueños. Felices sueños. Amén. 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 Amén.